Hola, soy Gonzalo Pichardo. Lo que más me gusta del fútbol de playa es el espectáculo que hay dentro del campo. Yo llegué hace siete años. Mi apellido me dicen Pichardo. Benjamín Mosco y Ramón Maldonado. Ahí se dan un quién es quién. Los camarones, en cualquier estilo. Si se puede con espagueti, mejor. Hombres de honor. Por la historia de que dicen que no más puede ser un cocinero. Lo que él les enseña que él puede dar más.